del libro méritos de la vida de santa y delgarda nos dice que vio densas tinieblas y las almas que estuvieron manchadas por desobediencia aquí estaban vagando con sobre un suelo ardiente sobre el que había gusanos terribles que los atormentaban con sus mordiscos erraban en aquellas tinieblas porque habían sido ciegos puesto que no quisieron seguir los mandatos de los superiores cambiaron sobre el fuego del suelo ya que por desobediencia habían procedido con arrogancia su camino según su propia voluntad y fueron castigadas por los gusanos ya que tercamente en la vida habían luchado fuertemente contra sus superiores miren mis hermanos nosotros tenemos que entender que ahora mismo existe una revolución de personas soberbias que quieren incitar al otro a ser desobediente en todo sentido de la palabra porque te dicen que la iglesia o las religiones te quieren sumiso y eso es mentira del diablo jesucristo te quiere libre yo no sé de las demás religiones muy bien porque yo me he enfocado en jesucristo que es mi salvador que yo lo reconozco con mi redentor pero por lo menos el cristiano entiende que ser seguidor de cristo imitador de cristo es lo que te da la verdadera libertad ellos quieren imponer a la juventud que deje de seguir el camino correcto para que sea desobediente esa frase de cree en ti mismo y confía en ti mismo es para que tú dejes de confiar en dios y seas desobediente tu corazón puede estar contaminado en el sentido de que todos nosotros tenemos atracción a la carne atracción al mundo y atracción al egoísmo y jesucristo nos dice que debemos luchar contra eso entonces en cuanto a la desobediencia eclesiástica es porque también nosotros somos influenciados por algunas ideas que entendemos que están bien a los ojos de dios pero sin discernimiento al espíritu santo muchas veces caemos en lo que es la rebeldía evidentemente que nosotros como estamos viviendo en un mundo de mucha confusión tenemos que saber si lo que estamos haciendo en ese momento es lo que nos lleva a la verdadera salvación ser obediente implica mucho más que hacer lo que hace el otro ser desobediente ser obediente perdón es preguntarle a jesucristo si lo que yo estoy haciendo realmente es su voluntad porque hay que ser obediente a la iglesia católica evidentemente hay que ser obediente a sus preceptos su doctrina este igual que a los servidores de cristo los eclesiásticos como los sacerdotes obispos y cardenales evidentemente con su respeto pero yo digo que más que eso la obediencia debe ser al mismo espíritu santo porque muchos de nosotros queremos tomar un camino en rebeldía inconsciente porque inconsciente porque mi cuerpo me pide algo y yo entiendo que es que eso me favorece a mí y por eso soy desobediente que eso me conviene a mí y por eso soy desobediente y jesucristo me pide a mí más obediencia que hacer prodigios jesucristo me pide a mí que sea fiel a su palabra más que buscar la manera de que los demás lo conozcan a él a través de mí porque lo digo de esa forma porque nosotros nos enfocamos muchas veces en lo que no debemos y en este mundo que estamos viendo en este momento que hay un grupo de personas que están rebeldes contra el papa se dicen católicos pero están luchando contra nuestra doctrina esos progres lamentablemente son desobedientes porque independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo ahora a mí lo que me corresponde es orar a mí me corresponde hacer sacrificio a mí me corresponde luchar contra mí misma en este sentido para que podamos seguir el camino correcto no atacarnos unos a otros porque san pablo nos dice soporten se unos a otros y el mismo jesucristo nos dice sean mansos y humildes de corazón como yo soy manso y humilde de corazón para que nosotros aprendamos de lo que es la humildad y la obediencia entonces este es mi mi llamado en cuanto a los remedios que no está santa y delgarda nos dice que debemos buscar la manera de castigarnos o arrodillándonos con humildad y en este sentido buscar el perdón con las palabras de decirle a jesucristo evidentemente aparte de la confesión de que yo he pecado de desobediencia y yo quiero que él no tome en cuenta mi pecado sino que me haga una persona humilde dice que se vistan de vestidos ásperos esto quiere decir que tenemos que revestirnos realmente de luto por haber pecado contra este el pecado de la obediencia recordando lo que pasó con adán y eva que evidentemente aparte de revelarse desobedecer al señor por eso arrastramos con el pecado original y castigarse dice ella con un ayuno para buscar la la equidad y la justicia porque al fin y al cabo seremos juzgados en el amor y para yo poder en este sentido poder complacer al señor con la obediencia tengo que castigar mi cuerpo que siempre va a buscar en mí la rebeldía cuando los jóvenes le dicen cree en ti mismo amate a ti mismo y busca siempre lo que te haga feliz eso es una manera de buscar soberbia rebeldía y vanagloria y la desobediencia porque evidentemente que mi cuerpo está influenciado por el mundo y hay muchos jóvenes que están también influenciados por el demonio y ahí es donde yo debo entender que la lucha yo de la debo hacer mucho más allá de lo que la gente entiende de que va a vencer sin dejar el pecado si yo no renuncio a satanás si yo no me confieso en humildad con el sacerdote para que el señor me perdone mis pecados a través de la persona del sacerdote con la absolución también yo estoy esté en cierto sentido en desobediencia porque yo no quiero que mis pecados sean desatados en la tierra para que sean desatados en el cielo esto es soberbia y desobediencia al mismo señor a la palabra del señor y me da pena con todos estos adolescentes que vienen subiendo ahora con estas clases de nueva era de que haz lo que tú quieras haz lo que te gusta a lo que te da la gana no hay que cumplir con la voluntad de dios porque esa es la verdadera felicidad no porque es una imposición ni mucho menos sino porque jesucristo nos da la verdadera felicidad y el espíritu santo nos da como fruto la alegría y la paz yo lo digo por experiencia porque mientras más trato de cumplir la palabra de dios más veo que lo único que importa en este mundo es preocuparme por mi alma y también por el alma de mi familia por las almas de mi familia porque si yo creo mi familia creerá y si yo soy luz para el mundo los demás también verán la luz de jesucristo reflejada en mí vamos a orar para que el señor nos dé en el día de hoy la el don de la obediencia y la humildad y por todos estos adolescentes y jóvenes que lamentablemente tienen muy arraigado esto de la desobediencia que el señor lo bendiga y los guarde le muestre su rostro y los salve